Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto Estoy mirándose pelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo Diré, te espero y tú qué dirás Estoy sintiendo las señales de algún puerto Estoy oyendo tus canciones en un bar Me estoy bebiendo las palabras que diré Te quiero, diré, te amo Diré, te espero y tú qué dirás Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, sentate conmigo y contame Tus penas cumbianas, tus sueños sublimes, contame Ya están maduras las grosellas de tu cuento Ya están sembrados de jureles todo el mar Ya estoy pescando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero Y tú qué dirás Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, sentate conmigo y contame Tus penas cumbianas, tus sueños sublimes, contame Y será si tú lo quieres y lo sueñas Dime si el olvido se robó tus mañanas Dime si lloraste la ternura y la rabia Dime si tú quieres nuevo yo la montaña Y sanamos juntos el dolor de la patria En una casita que tenga una bandera Para que me quieras como quiero a mi tierra Un bosque, un perro, un mercedor de madera Un cuarto rosado donde duerma una estrella Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, sentate conmigo y contame Tus penas cumbianas, tus sueños sublimes, contame Yo me quedaré contigo Ya pasará el tiempo de la codicia y el miedo Volverá el agua Y esta será nuestra tierra